Trae a Juanito para acá, ¿eh? Aquí tenemos a Yuri, esto es algo improvisado, ay Dios ¿Qué te vienes tú? Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Él entra en la tradición del South, con cualquier, supongo. He visto que se lo leen. ¿A él haciendo o no? No sé si lo va a hacer tú. Una muchacha también que es la... Sí, es Camila, es la que... La de la rifa, eso. La de la rifa. ¿Puedo decirle a todos los tintos porque hay 120 de hecho en la fase 6? No, por si acaso me llena como él. Me llena a veces de... Ah, ¿sabes? No, ya va, te tintó a veces de... Por estar en live... Tanto tiempo. Ya la gente no eso, porque inclusive ya la rifa se ha convertido como algún negocio que en un negocio que la gente ha querido... Vaya, que no hay competencia. En cada uno, tu rifas un carro, el rifo otro, el otro rifo una moto, el otro rifo otra cosa. No... Sí, los camiones se van a dejar de parar por YouTube. Ajá. Entonces nadie se... Antes de decirle que la competencia te puede hacer la... ¿No hay que parar? No, no hay que parar. 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 No, no hay que parar. Entonces, ¿qué te falta un carrito? Un carrito, claro. Un carrito. Bueno, tenemos un carrito. ¿Qué carrito quieres? Ya, pero es que tienes que andar con un seapilla, cosito. Ah, ya. Un carrito más... Un carrito más... Un carrito más... Para la mujer, tú sabes. Para tu carrito más al proceso. ¿Está chilo o lo financiaste? No, porque yo no puedo hacer chilo. Cojones, cachirulo. Vamos a cortar la transmisión, que es cachirulete. Ahí tengo... Mi padre, tengo un seapilla ahí. Un CHR. Se empezaron a fabricar en el 18. Y todavía sigue igual hasta el 23. No cambian modales. Es mejor. Es mejor. Lo cogí en 11.000 y algo. Lo voy a ir muy barato. En 11.000 y algo. Y... Blanco. Eh... Le voy a sacar todos los costos. La grúa A. Y le voy a poner mil pesos para mí a ganar. Si me gusta, yo te lo puedo ofrecer. Quiero hacer eso. Quiero hacer eso. ¿Cuántos minutos llevamos ahí? Dos minutos. Dos minutos nomás. Quiero hacer eso con la gente. Tú no sabes. Que mira. Dar la oportunidad. Yo lo hago con mis amigos. Pero ya. Hacerlo público para eso. Yo como con ellos lo que hago es... Tengo el tiempo ese de... Disfruto hablar un rato. Porque no sabes. Hay gente que yo conozco de Cuba. Eh... Pero quiero hacerlo para la gente. Eh... Ponerle... Dejar lo que entre en la subasta. Darle loading. Darle power. Que entregan a la subasta. Vean... Busquen el carro. Claro. Pero primero tienes que dar un... Un podcast de cómo se buscan los carros. Puede ser. Y después le da la clave. Porque hay gente que no sabe buscar. Ajá. No, pero que el día a día aquí en... 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 Aquí hablando en el día a día. Porque cuando venga un día. Lo podemos hacer en vivo. Claro. Yo lo que voy a ayudarlo a coger el carro. Siempre que sea Toyota Honda. Lo compramos. Y le voy a poner mil pesos a ganar. Para mí. Entonces los 20-20. Ahora mismo hay Toyota Corolla 20-20. En once mil, doce mil dólares. Que esos carros. Cualquier dinero vale 20 lugas. Es decir. Y yo mismo te lo financiero. Con dos o tres mil pesos a un payment. Yo mismo te lo financiero. ¿Por qué? ¿Por qué Toyota Corolla? Como mantiene el valor. El Corolla siempre va lo mismo. El Toyota en general mantiene el valor. En general. Pero el Corolla es el estilo. El... La insignia es la... La insignia es la Toyota. El que es más dura. Es que es más dura. Vamos a hacer hace... Siete años. Ahora mismo. Tu viste ese que yo le vendía a Juan Carlos Oro? No. El Compartizo Juan Carlos lo compré en el 2019. Dice ese correo lo tu lo compraste en el 2019. Fíjate si... Unos marrositos. No. Unos rojos. Ah no lo he visto. Unos rojos. Unos rojos. Te viste en el 2019. Ese carro está apretado. Estábamos en el 23. Claro. Cuatro años. Cuatro años. El carro está nuevo paquete. Ah si sabe. Y aguantan el precio. Hace siete años. Hace siete años. Onda si es otro. Onda si es otro. Onda si es otro Corolla. El carro que yo vendo. Onda Agos también. Es más grande. Onda Agos es como el carro. Bueno. Pues vamos a terminar. Voy a tener esa oferta. Llámame en 305-915-1691. En el perfil. Está la página web. Ahí vas a encontrar una rifa de carro que nosotros tenemos diariamente. Es el por la Lotería del Pistri. Ya. Me despido.